Estas navidades se elige juegos y juguetes no sexistas. No hay juguetes ni colores de niños o de niñas. Jugamos para ser iguales. Elige juegos que reúnan a niñas y niños compartiendo espacios y que potencien la actividad física. Los juguetes crean personas y construyen relaciones. Con una buena elección de juguetes también estás educando. Regala juegos que ayuden a promover las habilidades e imaginación entre los niños. No limites su creatividad. Los juguetes crean personas. Iguales en la vida, iguales en los juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!